Muy bienvenidos. Vamos a dar inicio a este evento, a este Magical Interview en el Centro de Innovación y Negocios de El Salto, Viña del Mar, Distrito de Innovación B21, emergente, pujante, que ya se están constituyendo aquí startups y centros de investigación, etc. El salto va a ser un lujo. Bueno, y por eso elegimos este lugar y no Santiago. Este es un acto descentralizador. Vamos avanzando en esa dirección. También estamos pujando por Antofagasta y por Viña del Mar. Bien, yo en primer lugar quiero darles la bienvenida a todos ustedes y agradecimiento a quienes participan, a nuestros panelistas, expositores, Romina, Milan, luego los voy a presentar con mayor detalle. Juan Eduardo, bienvenidos. Y a todos los participantes, tanto presenciales como online, que se irán conectando conforme vayan llegando. Este evento de ética en la inteligencia artificial tiene su origen en un proyecto que realizó, liderado por la Universidad Adolfo Ibañez, en conjunto con Magical y el Banco Interamericano de Desarrollo, para explorar las temáticas de cómo debemos abordar la ética en el desarrollo, la evolución de la inteligencia artificial. Y bueno, producto de este trabajo, que de hecho lideró Romina y que luego la voy a presentar, Milan, que es emprendedor y fundador de ENIACS, que es una startup que también luego la voy a presentar, Milan preside hoy la asociación de algoritmos éticos, que es una agrupación de empresas, una asociación premial que se creó para trabajar este tema en forma continua por parte de las empresas que trabajan la inteligencia artificial. Y entiendo, y ahí ya nos va a contar Milan, que ya son 10 las empresas participantes. La motivación nuestra es porque yo mismo fundé Magical hace 10 años, 2012, para aprender a financiar startups digitales. Y fue digitales y no en biotecnología porque uno no puede ser bueno en todo, entonces dijimos, bueno, enfoquémonos en el mundo digital. Y en el camino nos enfocamos en el mundo business to business, porque Chile es muy chico como el mundo business to consumer. En principio dijimos, bueno, business to business. Y después dijimos inteligencia artificial. Entonces, foco digital, inteligencia artificial, business to business. Y Juan Eduardo Orlandi, gerente general de Magical, que nos impulsó a que participáramos en este estudio, en este trabajo de inteligencia artificial. Y bueno, y aquí Rodrigo Godoy, director del Centro de Innovación y Negocio del Salto, que nos acoge cada vez que hacemos un Magical Interview y nos ayuda a convocar y hacer presencia en la quinta región, porque nuestro propósito es que la quinta región empiece a parir startups digitales de inteligencia artificial de nivel internacional. De hecho, el año pasado nosotros formamos el fondo de Venture Capital, capital emprendedor Magical 2, que es un fondo de 5 millones de dólares, que ya integra 27 inversionistas privados. 12 de los 27 son socios del Centro de Innovación y Negocio del Salto. O sea, estamos haciendo un acto descentralizador de hacer intencionalidad territorial en Viña del Mar, en Valparaíso. Así es que, bueno, sean todos muy bienvenidos. Y yo quiero... Don Walter Rosenthal, muy bienvenido. Director de Intilvalle. Y por ahí también fue, creo, director de Crisalis, ¿o no? Sí, la incubadora de negocio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Entonces, vamos a hacer primero dos presentaciones, una de Romina y luego una de Milan. Yo los voy a presentar y posteriormente vamos a hacer un panel de preguntas y respuestas en que yo voy a actuar de moderador y Walter y Juan Eduardo se unen a este grupo de dos conferencistas y yo los voy a entrevistar. Aquí viene llegando Don Jaime Arnaiz, director del Distrito de Innovación B21 de Viña del Mar. Muy bienvenido, Jaime. Bueno, entonces, Romina Garrido es abogada y es subdirectora del GOP Lab, el Laboratorio de Gobierno de la Universidad de Olfibáñez, coordinadora de los pilotos del proyecto Algoritmos Éticos y es experta en protección de datos personales y que ha participado proactivamente liderando este proyecto del cual yo les hablaba, que busca explorar cómo Chile se debe insertar en la inteligencia artificial pero en forma ética, correctamente. De manera que ella nos va a contar cuál es el estatus de la legislación en Chile sobre datos. Ojo que Europa está súper estricto en temas de datos personales y el uso correcto de la información personal y si hay startups que van a crecer y van a llegar a Europa, más vale que partan sanitos y no que tengan que sanearse en el camino. ¿Y cómo nos podemos adelantar? ¿Cómo usamos la ética en la inteligencia artificial para ventaja competitiva de nuestros startups? Y ojo para las universidades, spin-offs de universidades, de centros de investigación. Startup Ciencia está financiando proyectos de creación de startups a partir del proyecto de investigación, 130 millones de pesos por proyecto. Ojo con eso. Así es que, Romina, muchas gracias, muy bienvenida y vamos con tu presentación. Muchas gracias, Iván. Buenas tardes. Hola, Juan Eduardo, ¿cómo estás? También saludo a mis otros copanelistas, Milan y Walter, y a la universidad por nuevamente permitirme compartir estos temas que nos apasionan tanto, relacionados con la ética de los datos y en este caso específico para este conversatorio sobre la protección de los datos personales como una ventaja competitiva. Como mencionaba Iván, es contarles un poco en qué estamos y hacia dónde vamos y que la legislación europea, como menciona él, está muy avanzada en estos temas, pero yo les quiero contar en lo que estamos en Chile también y cómo buscamos también sumarnos a este estándar de facto mundial que se ha instalado para la protección de los datos. El procesamiento de datos ha estado en las inquietudes y en los deseos humanos desde tiempos muy tempranos. De hecho, si uno pensara en una de las primeras invenciones humanas para la automatización de procesos, una de esas invenciones son las máquinas Hollerit que se usaron para un censo en Estados Unidos o por allá por el año 1800 y que eran para procesar datos personales. Es decir, una de las primeras creaciones humanas automatizadas estaba pensada en procesar datos de las personas. Desde esa época hasta ahora ha pasado muchísimo tiempo y por cierto los desafíos de la automatización se mantienen muy vigentes y nos encontramos ante nuevos escenarios de algoritmos, por cierto, que pueden predecir, como en un caso muy conocido del supermercado Target, donde empezamos a hablar por primera vez de estos límites éticos, de hasta dónde se puede llegar con las predicciones, se predice un embarazo adolescente basado en datos, hasta las nuevas formas en que nos estamos relacionando las economías digitales, las relaciones laborales hoy en día basadas en datos, basadas en algoritmos y que generan nuevos escenarios, por cierto, de crecimiento económico, pero también de incertidumbre para muchas personas respecto de lo que se puede hacer, de cómo debe ser el manejo adecuado de esos datos. Por cierto, tecnologías biométricas de reconocimiento también son aquellas que generan mayor debate ético y que por cierto nos permiten adentrarnos en este tema de cuál es el manejo ético, cuál es el manejo adecuado de datos personales. Los datos personales, primero que todo, son toda información que se refiere a una persona física, identificada o identificable. No pensamos en la información que es valiosa de las empresas, por ejemplo, que también es información valiosa, sino que en datos que son hoy en día el reflejo de nuestra identidad y de lo que somos. Nuestra identidad hoy se reduce a los datos que vamos dejando en cada una de nuestras interacciones en el ciberespacio, en nuestras interacciones en Internet con las personas, cuando entregamos datos, cuando firmamos consentimiento, cuando interactuamos en este nuevo mundo digital. Esta huella digital son nuestros datos personales y es toda información que nos pertenece y que hoy en día en Chile al menos forma parte de un derecho fundamental de las personas. La clave de comprender que los datos personales son toda información, está también dentro del concepto de la identificabilidad, porque muchas veces creemos que nuestros datos personales son solamente aquellos como el nombre, el root, nuestra fotografía que nos identifica directamente, pero también aquella información que puede llegar a identificarnos, como por ejemplo los números de nuestros dispositivos, nuestra misma huella digital cuando buscamos información en Internet o cualquier otra información que sin un esfuerzo desproporcionado puede hacer que otro nos identifique concretamente. Que una información sea un dato personal no significa que no se pueda usar, simplemente significa que queda sometida a un estatuto de protección que nosotros tenemos que poner atención, por cierto, y que ya va más allá de la ética, sino que entra en este ámbito de la legalidad. Entonces, las leyes de protección de datos se sitúan en este contexto entre que deben permitir utilizar los datos para hacernos la vida mucho más fácil, para poder generar nuevos productos, servicios, para poder brindarnos mejores servicios públicos también, ¿por qué no? Y entre la protección de estos datos, que son las medidas de control que tienen que fijar las entidades públicas o privadas que desean utilizar los datos personales. Entonces, en las leyes de datos lo que hay son reglas para que las entidades puedan, para que las organizaciones puedan utilizar estos datos de buena forma. Y cuando no lo hacen, claro, pueden verificarse sanciones, pueden incumplimientos, que por supuesto nadie quiere estar en esa situación. Bueno, respecto a cómo ha ido avanzado el mundo, ya algo adelantaba, Iván, de que las leyes de protección de datos han ido proliferando en todo el mundo con distintos niveles de robustez o de protección. Y Europa se ha transformado un poco en el estándar de facto, en el estándar de hecho, de la protección de los datos personales. Más o menos siguiendo la misma lógica de derechos fundamentales que tenemos acá en Chile, donde el dato personal no es un activo, es un activo transferible, pero las personas no pierden la titularidad ni la protección de esos datos. Las empresas, entonces, bajo esta lógica, lo que son, son custodios de esos datos y por tanto son responsables de su buen uso, de su tratamiento. Y las personas, por cierto, tienen derechos sobre esos datos personales que las empresas tienen que reconocer y tienen que facilitar para estar en pleno cumplimiento. En Latinoamérica, la historia es más o menos similar. Las leyes de protección de datos también han ido proliferando desde los principios de los 2000. Chile fue el primer país en tener una ley de protección a la vida privada, que fue una ley que se dictó en un contexto bien particular, que fue legalizar el mercado de los datos del crédito. Por tanto, ustedes habrán escuchado de la ley de protección de datos como la ley DICOM. Pero la ley, esta ley es mucho más allá de la ley DICOM, DICOM que son los registros de deudores, de los registros comerciales. Una ley que tiene principios, tiene conceptos, tiene reglas de tratamiento que en su momento fueron adecuadas, pero que con el paso del tiempo han ido quedando bastante desactualizadas. Entonces, pese a nosotros haber sido un país pionero en esta materia, nos hemos ido quedando atrás ante la falta de actualización de nuestra normativa de datos personales. Todos los países han ido avanzando y han ido avanzando un poco, emulando el reglamento europeo de datos personales. Este ha sido el modelo a seguir con instituciones reguladoras, con los derechos relacionados a los datos, con principios bien claros y explícitos para las organizaciones y, por cierto, con sanciones en casos de incumplimientos de estas leyes. Los países que han ido avanzando, por cierto, Ecuador ya publicó y aprobó su ley de datos personales, está en un proceso de reglamentación de esta, lo mismo Panamá, Argentina, que si bien tenía una ley también de protección de datos desde principios de los 2000, está actualizando su regulación al reglamento europeo de protección de datos en un proceso similar al nuestro. El país más grande de América Latina, con la mayor cantidad de gente, Brasil, ya adecuó su normativa al reglamento europeo de protección de datos personales con ese estándar y la agencia de regulación ya está ejerciendo funciones desde el año pasado. Y Paraguay, también uno de los países que había regulado solamente este aspecto en datos financieros, presentó un proyecto de ley integral este año. Los demás países de Latinoamérica que no menciono son porque ya tienen leyes desde hace mucho tiempo. En Perú, Colombia, Uruguay, Costa Rica, ya hay leyes de protección de datos personales con distintos niveles de autoridades de supervisión, pero todos estamos avanzando hacia allá. En Chile, desde el 2017, se disputa en el Congreso Nacional una modificación integral a la ley 19.628, que es esta ley de protección a la vida privada, que adopta el reglamento europeo de protección de datos personales como modelo a seguir. Y por tanto, se empiezan a incorporar algunos conceptos que van a tener que empezar a embeberse en las organizaciones como el de la privada por diseño, la responsabilidad demostrada, y ya no todo el foco va a estar puesto en el consentimiento. Se fortalecen los principios de tratamiento de datos personales, explicitándolos mucho mejor para que las entidades puedan, las organizaciones que necesitan utilizar datos, entiendan cuáles van a ser sus obligaciones específicas. Se establecen nuevas habilitantes para tratar datos personales distintas del consentimiento, porque estamos muy acostumbrados a creer que el consentimiento es la piedra angular de la protección de datos. Pero yo estoy segura que si les pregunto a ustedes cuántas veces han leído los consentimientos, las políticas de privacidad, los términos y condiciones que ustedes aceptan cuando usan servicios digitales, yo creo que el número de personas que han leído estos documentos es muy bajo y si no, nulo. Entonces, el foco no tiene que estar en las personas que autorizan, el foco tiene que estar en las empresas, las entidades que utilizan esos datos y que tienen que utilizarlos responsablemente. Y ahí está la clave de responsabilidad demostrada, de privacidad por diseño y de proporcionalidad en el uso de datos, porque los consentimientos pueden autorizar un uso de datos muy amplio y que no se relaciona con el servicio y ahora las empresas van a tener que demostrar que los datos que están utilizando se relacionan con la prestación del servicio que ellos están ofreciando. Y lo más importante de todo el proyecto de ley es que se crea una autoridad fiscalizadora, un ente de control que va a permitir la eficacia finalmente de la protección de datos personales. La clave, alguna de las claves de esta nueva regulación está en que se especifican los nuevos marcos de regulación para datos sensibles, especialmente protegidos, cómo yo puedo transferir también válidamente datos a otros países y no perder estos niveles de protección. Las regulaciones por primera vez en Chile de decisiones automatizadas o del uso de algoritmos tanto para el sector público como para el sector privado vinculadas primero a la transparencia en el uso de algoritmos y al derecho a la explicación de las personas sobre cómo esto funciona. Evaluaciones de impacto, programas de cumplimiento y lo que ya les había mencionado, responsabilidad demostrada y privacidad por diseño van a estar en el centro de la conversación más allá del consentimiento. Para convencerlos también y no solamente en el susto de la regulación, la privacidad y la protección de datos también tienen estudios de ganancias de retorno comercial, es decir, las empresas ganan también incorporando proactivamente y preventivamente programas de privacidad, se pierden pérdidas, se pueden generar mitigaciones en las pérdidas por vulneraciones de datos, se genera más habilidad empresarial sabiendo qué datos tengo, cómo los estoy gestionando, se logra eficiencia operativa, se crea lealtad y fidelidad con los clientes y todo eso está valorado. La ética de datos apoya fuertemente los hombros en la privacidad, como dice esta frase, llenando el espacio en blanco entre hacer algo y hacer algo correcto, entre lo que puedo hacer y lo que debo, debo hacer. No todo es privacidad en el proyecto de algoritmos éticos, por cierto, la protección de los datos juega un rol muy importante, pero también nosotros estamos trabajando en distintos ejes relacionados con el uso ético de los datos y en distintas documentaciones para poder apoyar a las entidades públicas y privadas en este manejo ético, los dejo invitados a que puedan revisar las guías de formulación ética de proyectos de ciencia de datos que se publicó en agosto de este año que sirve para formular un proyecto de manera ética y actualmente en consulta pública las directivas de compra de Chile Compra que están orientadas justamente para el sector privado y que incluyen requisitos éticos de compra pública relacionados también con estos temas que estamos conversando. Creo que ando ahí ya estoy pasada como en uno o dos minutitos. ¿Iván? Muy bien, muchas gracias Romina. por la estupenda presentación y luego vamos a tener oportunidad de conversar al respecto. Ahora quiero darle la palabra a Milan Dítara. Milan, con Juan Eduardo lo conocemos ya hace, no sé, seis años, siete años porque hace ese tiempo colaboramos en financiar con Capital Semilla la creación de ENIACS, que es un emprendimiento de inteligencia artificial para gestionar eficientemente y eficazmente los agendamientos de horas médicas en las clínicas hospitalarias y hospitales. Cuando uno agenda y consulta, recibe un mail si es que confirma y abajo firma Paulina ENIACS es un robot que está preguntando si confirmas la hora médica y si no la confirmas te ofrece la hora del médico la agenda para reagendar el horario pero funciona estupendamente y ya está en varios países y Milan que es el fundador que por cierto es de origen serbio y llegó a Chile y eligió Chile así a dedo junto con su esposa y se vinieron sin hablar castellano y sin tener trabajo y etcétera pero fundó esta empresa la dio estupendo y Milan es un tremendo emprendedor y él aceptó ser el primer presidente de la asociación de algoritmos éticos porque de verdad conecta perfectamente con lo que él ha hecho y sin duda ENIACS trabaja con datos personales estamos agendando la hora al médico y que nadie tiene por qué saber qué enfermedad tengo yo entonces exactamente y ahí Milan entonces te doy la palabra para tu presentación de 10 minutos sobre lo que ustedes están trabajando en dirección de propagar esta práctica esta práctica del uso ético de la inteligencia artificial Milan por favor voy a compartir mi pantalla bueno como Iván mencionó ENIACS empresa que hace uso de inteligencia artificial para mantener una comunicación fluida entre una institución sanitaria y sus pacientes y mejorar la conversión de la oferta médica hemos llegado muy lejos con esta misión el año pasado hemos atendido más de 50 millones de pacientes y en todos nuestros clientes hemos logrado bajar ausentismo y pérdida de atenciones médicas en un 50% ofrecemos servicio en tres idiomas español portugués y hoy partimos en catalán pero estamos capacitados para hablar otros idiomas y muy pronto lo vamos a hacer en seis años hemos conseguido abrir mercado en siete países y dos continentes uno de ellos es Europa con todo lo que significa regulación europea de protección de datos etc y somos creadores de Patricia que es el mejor motor de inteligencia artificial para la gestión eficiente y productiva de salud Patricia utiliza Machine Learning en conjunto con Natural Language Processing para tomar decisiones y para entender qué es lo que dice el paciente y esos dos procesos permiten a Patricia a diferencia de los de los bots tradicionales entender y responder múltiples variaciones de una pregunta y no solamente las frases predefinidas y Patricia no es un bot para entregar un servicio de referencia combinamos tecnología con un grupo de coaches de personas especialidades en interacciones en salud y ellos aportan empatía y soluciones creativas a comunicación en un momento cuando Patricia no es capaz de hacerlo y podemos decir que nosotros tratamos de hacer que todo complejo sea para personas y todo repetitivo lo dejamos para la mano aparte comunicacional aplicamos algoritmos de Patricia para mejorar uso de oferta médica por ejemplo podemos predecir el no show en especialidades claves de una clínica con una certeza mayor de 95% esto nos permite actuar de manera productiva y adelantar listas de espera en forma de sobrecupos que significa por un parte más ingreso para un centro médico y por otra parte mucho mejor servicio para el paciente en España estamos adelantando más de 80 mil casos de de la mamografía de que tienen en lista de espera en Andalucía usando esta tecnología desde el primer día INEX ha sido de lejos la mejor manera por la cual una institución de salud puede gestionar su oferta nosotros partimos en el año 2016 y en ese en esa época el concepto de privacidad era secundario y enfoque y enfoque era en la privacidad era secundario y enfoque era seguridad de información entonces enfocaban de que la información que estamos capturando sea segura de ética no se hablaba y todavía no había una idea de que datos privados de un paciente se pueden utilizar para algo más de que su propósito explícito y nosotros lamentablemente tuvimos que aprender todo sobre la marcha en un principio trabajábamos con una sola clínica y privacidad no era el tema entonces datos eran nuestros para usar ya cuando entró segunda clínica la data ya pasó a ser dominio del cliente entonces tuvimos que aprender de cómo organizar datos sensibles en silos y poder utilizar información más que un dato explícito anonimizar los fuentes de datos por ejemplo datos de contactos de sus pacientes son datos que junta y son propiedad de la clínica si yo en una clínica donde trabajo conozco el correo electrónico o número válido de un paciente no lo puedo ofrecer y no me puedo comunicar con el mismo paciente usando este dato en otra clínica así nosotros inventamos el scoring de los datos entonces Patricia en vez de conocer el dato de contacto conoce el scoring de un dato que me entrega la clínica y a base de este score decide si lo va a utilizar este dato y si lo va a utilizar cuando en su cascada de comunicación lo va a utilizar durante nuestro primer año de funcionamiento Patricia tenía muy buenos resultados todos nuestros clientes logramos bajar ausentismo de pacientes y el servicio lo convertimos más o menos en un plug and play hasta que partimos en un primer centro médico que no era de zona oriente del Santiago ahí ausentismo partió alto y siguió subiendo semana a semana así fue cuando aprendimos que nuestro algoritmo era sesgado porque teníamos sólo datos de un segmento socioeconómico de Chile y eso hizo que Patricia en otro segmento no funcionara así tuvimos que reconstruir modelo y armar un modelo más amplio y armar otro modelo aparte que desafiaba al modelo que está en traducción como un y que en su momento reemplaza el modelo productivo cuando sus resultados pasan de ser mejoras con esto pudimos seguir saliendo de Chile de modo plug and play y no sólo en otros países sino también en otros idiomas por ejemplo cuando partimos en portugués logramos automatizar toda la comunicación en menos de un mes usando sólo un coach que habla portugués con la estación en Europa nos enfrentamos con el famoso GDPR General Data Protection Regulation ¿Qué significa esto en práctica? Primero los datos de pacientes de Unión Europea tienen que ser guardados sí o sí en servidores que son físicamente en territorio de Unión Europea que significa un gasto pero además significa que nosotros tuvimos que cambiar modelo para hacer un modelo compartido para poder utilizar de la misma manera datos en Europa como datos en América y segundo el paciente nosotros tenemos que explicar para qué vamos a utilizar sus datos transparentar cómo lo estamos usando y transparentar cómo lo estamos protegiendo porque cualquier pérdida robo destrucción o cambio de cualquier dato que nosotros manejamos en Europa significa multas de hasta 20 millones de euros y en últimos cuatro años trabajando en España y en Portugal nosotros tuvimos que responder varios reclamos de los pacientes que podían significar multas y tuvimos que demostrar que sí fue el mismo paciente que nos dio su dato de contacto y que él fue el que reservó la cita y que nosotros por eso nos estamos comunicando con él esto nos exigió implementar la trazabilidad completa de datos y esto en Europa va incluso más allá porque según las regulativas que vienen ya están en congresos europeos el dueño de los datos es el paciente ya no ya ni siquiera es la clínica o nuestro cliente sino el paciente mismo y el paciente es que puede optar si quiere o no ser contactado por nosotros puede elegir si quiere comunicarse con un ente virtual o con un ser humano y puede negarnos el uso de estos datos entonces puede decir yo quiero tu servicio pero no te voy a dar mis datos y en clientes en España ya tenemos listas negras de pacientes que nosotros no podemos atender no podemos comunicarnos con ellos la pieza clave es que independiente si nuestro negocio es B2B o B2C el cliente principal es usuario final porque frente a este escenario si el usuario final no nos quiere entregar sus datos no tiene confianza no hay datos no hay negocio y bueno para para final good news según encuestas solo 38% de las empresas en nivel mundial informó que trabaja activamente para abordar los riesgos de cumplimiento de regulaciones un porcentaje mucho menor reconoció otros riesgos evidentes como los que son relacionados con reputación y calidad de marca que se puede perder con eso por esto cuanto antes tenemos que adoptar un enfoque privacy by design tenemos que adoptar un enfoque de la transparencia y de uso técnico de los datos de uso ético de los datos perdón y aquí es donde está la ventaja competitiva porque tener este enfoque es tener la mirada hacia el futuro muchas gracias excelente muchas gracias milan tremendo recorrido y y una experiencia que está exactamente en el tema que plantea Romina y justamente incursionando en Europa que es donde están los reglamentos y las prácticas más exigentes en este tema así es que excelente muchas gracias bueno ahora vamos a abrir el preguntas y respuestas del público ustedes que están presencialmente pueden pedirnos la palabra y el público que está en audiencia que entiendo son 65 personas en online pueden hacer sus consultas vía vía el chat que está previsto para esto en la plataforma y ahí nos van a canalizar las preguntas pero tenemos algunos minutos ahora para poder compartir preguntas y respuestas y incluso si los panelistas quieren hacer preguntas bienvenido a nuestros dos conferencistas alguna pregunta aquí en la sala alguno de los dos conferencistas alguna pregunta online sí Jaime por favor ahí hay micrófono uno uno de los grandes temas que aparece cuando bueno con todos los temas de la bioética y y en este tema en particular tiene que ver con el límite de lo posible es decir en tecnología es muy difícil que decirle que no cuando podemos pasar el límite de lo posible entonces cómo se concilia eso en el fondo es renunciar a la posibilidad de hacer más productivo el sistema renunciar a la posibilidad de obtener mejores resultados de hacer más rentable el negocio para poder cumplir con ciertos estándares entonces cómo se concilian esos elementos en esta en esta industria que es una industria que además es muy difícil de de auditar no es cierto tenemos que confiar ciegamente y básicamente nos enfrentamos cada cierto tiempo con el escándalo de que hay alguna de estas empresas que está traspasando esos límites pero lo que te quiero decir o la pregunta para usted es cómo cómo se maneja esto porque las leyes siempre van muy detrás de la tecnología y en el fondo queda en manos de de los técnicos pero los técnicos no van a lo que yo he observado al menos es que no hay ningún interés por detener no es cierto el avance del conocimiento el avance de la tecnología por un componente ético cómo se concilia en esos elementos bien Romina Milan quien quiera responder yo podría tratar de responder una pregunta como esa diciendo que como como menciona la persona que preguntó no todo es legal y la ley siempre se va a quedar atrás de los de los desarrollos tecnológicos por eso nosotros hablamos de la ética de los datos y en el mundo la conversación está girando en los temas éticos la privacidad es uno de los componentes que que más que ético ya es legal pero también se invita a reflexionar dónde está la beneficencia de lo que yo estoy creando cómo yo apoyo el bien público cómo yo limito los daños porque como bien decía la persona que preguntó dónde está el límite de la creación de las posibles ganancias que yo podría que yo podría tener dónde es posible fijar eso y si y si yo pudiera definir la ética de los datos en una palabra o en una frase es que me preocupe el bienestar de las personas a través de sus datos y si a mí no me preocupa ese bienestar es difícil que podamos como tener una 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 reflexión una conversación hasta hasta dónde podemos llegar estos estos límites los empiezan a dar las mismas sociedades las mismas personas entre lo que consideran aceptable o no aceptable porque con la tecnología se puede hacer muchísimas cosas pero si a mí como desarrollador y como emprendedor me preocupa el bienestar del otro voy a tener que estar pensando en en estos límites de lo razonable y de lo aceptable respecto a los datos bien muchas gracias voy a hacerle yo una pregunta a Juan Eduardo Landi en una lógica de panel ok y a complementar la pregunta que bueno te hago la pregunta y complementa pero pero tú como gerente general de Magical que estás viendo no sé el portafolio Magical 1 son hoy día 25 startups en Aster que es la aceleradora de Antofagasta tenemos hoy día ya 30 startups y todos ellos están apuntando a digital inteligencia artificial ¿dónde ves tú las oportunidades Juan Eduardo? porque riesgos o sea el ser humano suele sacar lo peor de sí y lo vemos en las noticias pero también suele sacar lo mejor de sí entonces este llamado a la ética es un llamado que tiene sentido creo yo pero por el lado de la oportunidad o sea ¿cómo ¿cómo lo ves? a ver bueno de hecho yo creo que los que estamos organizando el evento hoy día como decía Iván el Banco Interimigado en Desarrollo la UAI Magical este es un proyecto que básicamente aborda eso es un problema desde la perspectiva de la ética el hecho de que la oportunidad sea tan grande o sea Milan recién le estaba contando el caso no sé si lo contó hoy rapidito yo lo agarré porque en el fondo tengo información insider de ese proyecto pero ellos resuelven el problema del agendamiento masivo de horas médicas para un montón de instituciones al mismo tiempo todos los días y no solamente que alguien tome la hora es que en un momento puedes tener un día completo un doctor tomado una semana completa y resulta que él tiene un problema personal o tiene que ir de viaje y hay que reagendar un montón de horas y eso es un problema complejo matemático complejo y entonces este algoritmo es tan efectivo en reaccionar a esa problemática que como decía Milan le han logrado bajar el no show o sea la hora que está el doctor esperando hay una persona confirmada y la persona no llega o sea esas horas que son pura pérdida de plata para la clínica las han logrado bajar en un 50% o sea eso es es pura plata hay otro caso en el que nosotros también por ejemplo invertimos en uno de nuestros fondos en Magical 1 que es Colectia que básicamente aplica la inteligencia artificial para hacer mucho más efectivo eficiente y también amigable la cobranza para las empresas que tienen carteras masías por ejemplo un retail y varios retail en Chile trabajan con bancos también en Chile y en México y entonces imaginémonos una cartera masía de clientes que ellos la toman una cartera que ya está castigada que ya nadie le puede sacar nada a ninguna de las agencias existentes ellos la toman y porque tienen un motor de inteligencia artificial que entiende a cada persona cuál es la mejor forma de contactarla qué día de la semana a qué hora y por qué medio la llamo por teléfono le mando un whatsapp cómo lo hago pero la contacto una pura vez no como a mí no voy a decir las marcas pero me llaman cinco veces al día de repente para ofrecer cosas y entonces uno al final se enoja y no quiere instalar nada más entonces tomar una cartera castigada y mejorar la recaudación en cerca de un 50% también es una cosa loca que no se podía lograr antes entonces el problema con la inteligencia artificial pensándolo desde la perspectiva de lo que queremos lograr en este proyecto es que la oportunidad es tan grande que está implementando muy rápido hay mucha hambre por inteligencia artificial en el lado privado también en el lado público y la legislación como bien decía va muy lento porque por naturaleza la legislación es lenta entonces el desafío de que no haya ningún tipo de proactividad en abordar los desafíos éticos en este algoritmo es que estamos siendo proactivos normalmente lo que hemos visto en otros ecosistemas como la ley va más rápido básicamente el primer driver típicamente es ¿sabes qué? tenemos que hacer esto porque la ley nos lo exige Romina hablaba de si un emprendedor dependiendo de la industria en la que se mueve siente que su empresa o su marca necesita preocuparse de la calidad de vida de las personas o de los datos de la privacidad de las personas está perfecto pero es muy difícil cuando tú por ejemplo ya levantas capital o tienes accionista ir a explicarle oye la rentabilidad en este periodo va a ser menor porque estamos trabajando en desarrollar esta ética y eso por qué lo está diciendo ¿te lo exige la ley? no, no, no es que pucha queremos salvar el mundo es súper difícil presentar eso cuando tenés responsabilidad fiduciaria sin embargo lo que ha pasado afuera por algoritmos que en el fondo entran a la industria sin control y generan estos problemas que han sido escándalos hay varios escándalos conocidos el de Amazon es uno típico en contratación de personal que en el fondo la data estaba con sesgo entonces después contratada resulta que había mujeres que las dejaba afuera y eso fue un escándalo y lo que va a pasar acá si es que hay escándalos lo que típicamente pasa es que surgen leyes reactivas incluso lo que ha pasado mucho en Chile es que surgen leyes con el nombre de la persona de un caso frente al cual la ley está reaccionando y típicamente esas leyes se pasan de largo porque son casi una a veces son reacciones menos populistas pero eso tiende a finalmente construir una sobre regulación y lo que no queremos que pase es que hay sobre regulación porque entonces eso va a generar un freno importante al desarrollo de la tecnología y la inteligencia artificial en Chile entonces bueno ahí mencioné algunas de las oportunidades son tan fuertes que en el fondo han producido una diferencia muy grande entre el avance de los desarrollos y alguna forma de control o conciencia respecto de los problemas éticos que levantan y ahí fíjate que tengo una pregunta para Walter y porque yo entiendo Walter que tú estás dirigiendo una entidad Quintil Valley que está trabajando con ecosistemas de innovación y esos ecosistemas son universidades emprendimientos empresas que están conectadas y que se están beneficiando de una evolución colaborativa de la innovación que en el fondo lo que está haciendo también Distrito de Innovación aquí en Viña del Mar pero desde Quintil Valley Walter tú tú percibes que hay una toma de conciencia esto va camino a volverse un estándar tal como la sostenibilidad hace siete años atrás la sostenibilidad era como un así como responsabilidad social de la empresa era marketing era marketing claro hoy día la sostenibilidad es un tema de licencia para operar así no es no es marketing es operación concreta Walter tú percibes que en tu quehacer diario este tema empieza a tomar forma o todavía no en Chile quiero aportar y agradecer la invitación y desde mi lógica poder aportarte una mirada un poquito más amplia más allá de Chile a propósito de que nosotros tenemos un área de trabajo presente en Latinoamérica sobre la cordillera de los Andes atendiendo un sector minero energético del continente y fue todo hace rato que jugamos un rol le ayudamos a innovar a las empresas mineras de varios países en el continente en una lógica de como dijiste tú en estipulando sistemas de innovación y lo que nos fíjate una industria muy cuestionada por algunos actores de la sociedad pero por otro lado también con un rol estratégico que debe jugar es decir no nos podemos imaginar el futuro sin minería pero si nos podemos imaginar el futuro sin una minería tradicional que no se hace cargo de su impacto y que tampoco evoluciona y tiene una oferta que actúa en concordancia con las expectativas que tienen diversos stakeholders en los cuales se mueven porque esta es una industria que constantemente está muy pendiente de qué es lo que van a decir de ella pero también intentando minimizar su impacto nos pasó que al inicio de la pandemia nos pudo articular un proceso de búsqueda de soluciones que ayudaron a levantar datos para poder tomar decisiones de cómo manejar los distintos contagios que estaban ocurriendo en los tratamientos cómo poder hacer trazabilidad y era un proceso completamente novedoso donde pudimos involucrar especialistas que dicen indicar en qué zona gris entrábamos en aspectos legislativos o en temas de leyes perdón que pudieran ser regulares esos procesos y por otro lado también respecto a qué nos dijeron los sindicatos respecto a los datos que se iban a manejar y también la comunidad respecto a la información que manejaba la empresa la cantidad de contactos etcétera y cuando esta gente salía del campamento y volvía a su terreno y eso llevó a que las empresas en cierta medida se congelaran y no tomaran decisiones y llevase a manejar la gestión de estos datos casi de manera offline con planillas tradicionales que ya venían ahí trabajando salvo algunos que decidieron afundir más riesgos y controlar a través de un proceso de datos con mucha opinión experta respecto al recuerdo de los mismos eso me permitió imaginar que esta conversación en un sector tradicional se estaba hablando con muy frecuencia y había una sensación respecto a la responsabilidad que había que tener con aquel proveedor que me iba a brindar una plataforma y ahí por otro lado nosotros pusimos en la mesa de análisis una serie de startups digitales que podían hacerse cargo del sistema que iba a poder tener este requerimiento y vimos mucha ingenuidad en parte de los emprendedores a la hora de atender las dudas respecto a cómo manejar los datos a cómo poder hacerse cargo de los aspectos que hemos comenzado hoy día en esta disposición desde ese tiempo hasta ahora la intensidad de la exigencia de los grandes clientes de las ocupaciones mineras por dar ejemplos concretos con los cuales estabas tú se ha ido intensificando y por otro lado haciendo el parangón que tú me estás jugando con respecto a la sostenibilidad las relaciones con el medio ambiente que yo veo que va a ser mucho más rápido el proceso que va a influir este tipo de decisiones en las grandes industrias incluso en las que no están basadas en sus datos para poder multiplicar su negocio porque la industria está empezando como la minera pero sí va a llegar a identificarse como un criterio clave en la gestión futura así como un día los accionistas quieren invertir en empresas que tienen una política de sostenibilidad clara y que están haciendo otras políticas en cómo se hicieron el agua en cómo se relacionan con sus comunidades y prefieren salir de aquellas inversiones en las que no eso no está funcionando de la mejor manera yo creo que por la velocidad del mundo digital en este punto vamos a encontrar una inversión mucho más fuerte y no vamos a tardar todo lo que se ha tardado en que el mundo castigue a través de la decisión de los accionistas en qué empresa invierte la ética de los algoritmos la ética de los datos va a sancionar aquellas empresas que nos hagan cargo mucho más fuertes de que haga la ley y eso va a movilizar a que el ecosistema permita que aquellas empresas que se hagan responsabilidad de artículo en una oferta que resuelva cada uno de estos puntos abrazar las oportunidades que estamos viendo en automatización incorporación de inteligencia artificial yo no creo que esto va a ir tan lento como ha sido las variables medioambientales y cómo están influidos en la toma de decisión en la gestión yo creo que va a ser mucho más rápido por la posibilidad que existe global de poder auditar este tipo de aspectos y también de hacer visibles las fallas que tenemos en este mundo y que a veces nos damos cuenta que está pasando en una construcción en una construcción minera con la velocidad que podemos conocer en el mundo digital muchas gracias Walter excelente tengo una pregunta para quienes tienen acceso a quienes hayan preguntado online no sé si hay preguntas online y no quisiera dejarlas fuera sí Rodrigo claro sí por aquí van yo voy a canalizar las preguntas de la gente que está conectada hay dos preguntas la voy a leer enseguida tú las modernas la primera de Sebastián Antiman pregunta cómo se está integrando los algoritmos éticos con la ley FinTech y las tecnologías como blockchain bien y la segunda de Alejandra Díaz ella pregunta si existe algún indicador sobre las empresas que usan ética bien entonces no sé Romina si tú tienes información respecto de la conexión con la legislación FinTech y blockchain para responder la primera pregunta de Sebastián sí de todas maneras la ley FinTech bueno que se está en el tribunal constitucional por estos días para ser prontamente publicada como ley tuvo una ardua y amplia discusión en el congreso respecto justamente a los temas de datos personales y salió muy distinta a como primero se había presentado este proyecto de ley el año pasado un proyecto que se tramitó muy rápido justamente por el interés que hay de regular estas compañías el proyecto de ley FinTech contempla normas sobre datos personales consentimiento y seguridad muy focalizado en esos dos puntos pero la regulación de datos personales relacionada con algoritmos decisiones automatizadas está en la ley de protección de datos que todavía no sale del congreso y que se va a aplicar de forma supletoria a las empresas FinTech entonces estas empresas van a quedar sobre dos marcos de regulación a mi juicio eso no es lo ideal en el mundo sino que todas que las empresas tengan certeza respecto a qué normas les aplican y cómo quedó esa regulación la ley de datos personales le supletoria en todo lo que no reguló la ley FinTech que por cierto su objetivo no era hacerse cargo de las falencias estructurales de la protección de datos chilena así que ahí los emprendedores FinTech van a tener nuevas cargas regulatorias relacionadas justamente con el manejo de algoritmos transferencias internacionales evaluaciones de impacto privacidad por diseño y toda la regulación general de datos personales muchas gracias Romina la segunda pregunta Rodrigo para recordarla de Alejandra Díaz ella pregunta si existe algún indicador sobre las empresas que usan ética Milan tú podrías intentar una respuesta de ¿existe algún indicador respecto del uso ético de los algoritmos? ahora sí 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 yo no sé no creo que existe una lista de empresas que están usando de manera ética los datos y algoritmos pero creo que hay un indicador muy claro y que el tiempo va a mostrar esto porque aquí si nosotros queremos hacer un negocio de aquí al jueves podemos hacer lo que queremos con datos hasta que sale una ley y nos dice eso no puedes hacer si uno piensa en largo plazo todos sabemos si un uso de datos o un algoritmo es malo o es bueno lo que mencionó Juan de escándalo de Amazon puede pasar porque no está bien auditado el golden standard de datos y todo esto pero lo que hizo por ejemplo cambio de analítica de tomarse los datos vincularlo con con la personalidad de una persona para influir cómo van a votar para presidente eso nadie necesita la ley para decir que eso es un mal uso de datos y tarde o temprano el mal uso de datos sale sale porque el paciente yo tengo como el sesgo profesional de hablar de todo de paciente de que un consumidor se da cuenta que algo algo está pasando raro porque lo conocen mucho mejor de lo que deberían conocerlo o porque lo contactan desde una empresa que nunca le dio su su correo o su teléfono o porque pasó esto porque pasó otra cosa entonces no no creo que que existe y no creo que debe existir una lista negra y una lista blanca de eso son empresas buenas de eso son empresas malas si pensamos de negocios de largo plazo todos vamos a hacer la cosa correcta creo gracias milan bueno y última pregunta cuál es tu nombre por favor juan jose última pregunta y luego yo le paso a juan eduardo para el cierre del evento para cumplir con el horario previsto muchas gracias hola a todos mi nombre es juan jose porras tengo una startup que se dedica a analizar datos con inteligencia artificial enfocado al aumento de la productividad en el sector minero y energético de hecho hay saludos a Walter estamos en el programa y no a Atacama así que en algún momento nos estamos viendo mi pregunta va hacia milan porque me pareció muy interesante el tema que ustedes encontraron en la ley regulatoria en Europa porque nosotros también hemos escuchado mucho acerca de que hay empresas por ejemplo que son muy reticentes datos y hay veces que la gente cuando uno habla de la nube hay personas que tal vez no tienen el conocimiento y piensan que la nube son datos que están en el aire pero en verdad eso no es así sabemos que los datos están en servidores y muchas veces si no están respaldados le pasa algo al servidor y el dato desaparece está en un sector geográfico entonces mi pregunta es la siguiente como desde su experiencia le dieron obviamente cumplieron con esta ley y le dieron la tranquilidad al cliente en que los datos no van a salir de un sector geográfico específico mira nosotros tuvimos la suerte yo diría que nuestra empresa nuestros servidores son en Google Cloud y nosotros mucho antes de entrar en Europa tuvimos toda nuestra infraestructura replicada en costa este costa oeste de Estados Unidos y precisamente un servidor en Europa así que pudimos hacer ya teníamos infraestructura hecha para poder almacenar datos solo ahí aquí uno de los que preguntó mencionó que muchas veces es muy difícil auditar estas cosas y si es difícil de que hasta ahora no es ningún cliente mío llegó a pedirme auditoría para asegurarse de que datos están en Europa pero frente a una multa de 20 millones de euros que es algo que ENIACS factura en más de 5 años yo no puedo arriesgar mi empresa y no cumplir con algo que me exige el cliente es imposible muchas gracias bien gracias Juan José Juan Eduardo tuyo el cierre gracias Iván bueno para ir cerrando les quería contar solamente muy breve un poquito más sobre el proyecto de algoritmos éticos que Iván nombró al principio y bueno esta es la actividad actual es parte de este proyecto y lo relevante de este proyecto básicamente está buscando hacer una intervención tanto en el espacio público como en el espacio privado porque esto es súper relevante en el espacio público la intervención apunta a que el gobierno como cliente de desarrollos de inteligencia artificial o sea nosotros como ciudadanos queremos que el gobierno sea lo más eficiente posible que ojalá los trámites y las filas y las ventanillas y la espera el teléfono sea lo más corto y rápido posible pero hoy día no hay porque todo esto es muy nuevo no hay una conciencia respecto de cómo comprar bien entonces por ejemplo hay algoritmos que hoy día nosotros sin saberlos pero cada vez más están diciendo cosas como por ejemplo qué tasa tiene sobre un crédito por ejemplo en el banco en el gobierno puede ser quién puede ser elegible o quién no para un cierto subsidio habitacional por ejemplo en un colegio qué niño puede quedar aceptado cuál no hay un montón de ejemplos entonces esto es un intento pero activo bueno eso perdón por la interrupción pero eso es precisamente lo que viene como nueva regulativa en la Unión Europea esos algoritmos no se van a poder usar ni siquiera ni siquiera van a ser van a poder van a ser bajo algún riesgo o auditable o cómo vamos a utilizar data no el algoritmo que te clasifica socialmente no se puede usar perfecto eso es un avance drástico que está ocurriendo en Europa y entonces estamos viendo que básicamente esta regulación se genera ya y viene para acá lento es relevante para un startup que quiere internacionalizar allá pero también para los ciudadanos acá el espacio público es muy relevante y hoy día el gobierno básicamente es un comprador de esto pero quien lo provee el sector privado y como comprador no se está exigiendo oye hazme un algoritmo que haga esto pero yo quiero poder saber por qué está tomando las decisiones que está tomando en cualquier momento del tiempo eso es obviamente un costo adicional y como el comprador no lo exige el proveedor no lo pone en la propuesta y finalmente no se desarrolla y tenemos como resultado algoritmos que están tomando decisiones que para nosotros son relevantes y que finalmente son caja negra entonces la relevancia porque el proyecto está trabajando con el sector público y el sector privado como proveedor nosotros reconociendo que la gran mayoría de los algoritmos vienen ya sea de software factory o de startups ¿cómo hacemos? porque tú bien decías como esto ¿por qué una startup va a estar motivado a incorporar estas consideraciones éticas? uno o porque el comprador ya está educado y se lo exige o porque sea una ventaja competitiva y un habilitador operacional si va a ir al extranjero pero en el caso en el caso local esto es algo que como nosotros estamos viendo los startups que llegan a tener más impacto en el mercado son los que pasan por algún tipo de aumento de capital o varias veces por aumento de capital con fondos de capital de riesgo entonces lo que estamos haciendo hoy en día es desarrollar una herramienta que sea lo más lo más simple fácil de implementar posible para que todos los fondos de inversión que se sientan con las compañías y las evalúan en términos de negocio y potencial puedan acoplar esta herramienta y también evaluarlas en términos de los riesgos que pueden tener en términos de infringir principios éticos y esto no solamente de nuevo por querer salvar el mundo sino que también porque si yo invierto una compañía que está infringiendo esos principios y estoy esperando que se internacionalice puede que tenga problemas con los que escribía Milano todavía mucho más grave entonces eso es lo que estamos haciendo en el proyecto y también los voy a invitar a que visiten la iniciativa también apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo que es Ferlac que vamos a mandar el link por el chat y para los que están acá también tienen estas carpetitas donde aparece el link que es ferlac.iadb.org donde ahí hay muchos recursos tanto para el sector público como privado y sobre todo los startups hay herramientas de autoevaluación que les van a permitir tener una percepción de qué notas se están sacando hoy en día en una evaluación en términos de infracción a los principios éticos así que esos son recursos que no puedo no recomendarles que vean en alineación con nuestra iniciativa de que en Chile seamos proactivos y que y que ojalá tengamos leyes que se desarrollen antes de que haya muchos escándalos así que con eso les doy en verdad les agradezco muchísimo su atención su participación y y nada nos vemos en el próximo evento del proyecto de algoritmos éticos muchas gracias por estar acá hoy día gracias